Bien, saludos, estamos con Roberto Jesús Muñoz Pinol, uno de los graduandos en el día de hoy de los marineros de Seattle. Es que nada, Roberto, cuéntanos cómo te has sentido en el día de hoy, cómo ha sido el proceso, tú como jugador, para poder obtener ese grado tan sobresaliente con el cual has terminado tu bachillerato. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de la entrevista. Primero y principal, le quiero dar las gracias a Seattle, que es algo sumamente especial para nosotros, que es algo que nos ayuda muchísimo para un futuro. Porque, como hemos dicho, es difícil, el motor llega, el mejor tiene muchas cosas, y uno no sabe si uno puede salir del gol. Y en el momento de que si llega a salir, lo mejor que uno puede tener es una base. El proceso de jugador, estudiar, no es fácil, pero como siempre se ha dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Y cuando tocas las cosas duras, son las que valen la pena. Nos tocó después de un juego, después de una práctica, ir a clase, muchas horas, llegar a nosotros después de un juego, gimnasio, después del gimnasio, bueno, vamos, tenemos clases. A los profesores también nos ayudaron mucho, cuando uno se sentía cansado, pero de verdad que con dedicación y con esfuerzo uno puede lograr lo que uno se propone. ¿En cuanto a qué? ¿De dónde tú eres y qué edad tú tienes? Como 20 años, de Venezuela, de Estados Unidos. Háblanos de la parte lingüística, tú estar alejado de tu familia, de Venezuela, estar aquí en República Dominicana. ¿Qué pasa con tu mente? Son momentos en los cuales uno tiene que ser fuerte mentalmente, uno tiene que saber de que uno está aquí por un motivo, por una razón, que no estamos obligados, que es algo que nosotros mismos elegimos. Y que el apoyo familiar es muy importante en estos casos, porque nuestras familias son personas las cuales nos apoyan, las cuales siempre están veniendo nosotros. Y ese sentimiento de hablar diariamente con ellos, de sentir apoyo con ellos, son unos sentimientos que te hacen tenerlos cerca, pero a la vez lejos. Y que son unas cosas que sobresalen. Y que en el día a día, nosotros sabemos que estamos aquí, pero sabemos que estamos haciendo algo que nos dará un resultado, que estarán ellos presentes y disfrutando de nosotros. Ahora, hablas, obviamente, de perseverancia. ¿Cómo tú con 20 años, lejos de tu familia, con el país en una situación un tanto difícil, un tanto crítica, y además tener que entrenar acá, tener que hacer gimnasio, tener que ir a estudiar? ¿Cómo te mantienes o cómo te has mantenido con tu cabeza lo suficientemente clara para dar el mejor rendimiento en todos los ámbitos? Bueno, es parte en la cual muchas veces nos hablan de que además de ser fuerte mentalmente, tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros, tenemos que saber y vivir el tiempo que tenemos y usarlo de la mejor manera. Son momentos en los cuales, obviamente, la prioridad es lo que es el desarrollo en el terreno, pero también tenemos prioridades fuera de ellas, como son las clases. Es cuestión de saber mantenerse, saber seguir adelante, saber qué son las prioridades y tener día a día un tiempo para ti, para saber lo que es. Y cuando vamos al terreno, enfocar en el terreno, siempre enfocarse en lo que uno está haciendo. Depende a la escuela, hacerlo, y nunca dejar a la familia, porque la familia lo es todo. Sin la familia, sin un apoyo que es incondicional, en momentos difíciles, nada sería posible. ¿Qué te identificas, Roberto, en el juego de las grandes ligas? Ahora mismo me gustan varios, varias personas, pero me gustan muchísimo y me identifico bastante con un receptor, con el coach, con Ivar Rodríguez. Me identifico muchísimo con él porque como era su forma de jugar y como era su personalidad, me gusta bastante. Y de los que están ahora mismo, hay muchos, uno puede agarrar ejemplos, porque la verdad que todos son de alto nivel. Por cierto, Salvador Pérez, receptor venezolano, es uno de los premios de la posición. ¿Te gustaría tal vez invitar, irte por ahí, por ese camino? Sí, o sea, Salvador es, como tú mismo lo has dicho, Salvador es una estrella, Salvador es una persona en la cual son muchos ejemplos. Es una persona que demuestra la perseverancia que hace uno o dos años fue el receptor que recibió todos los pincheos, que tiró gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol. y hasta que quedan los campeones y eso uno que sabe lo que significa es bastante duro y es un buen ejemplo Roberto ya por último quisiéramos que nos des un breve mensaje de motivación a aquellos jóvenes que pudiesen estar en tus mismos zapatos en este momento y que nos están viendo a través de todos estos medios bueno a todos los muchachos jóvenes lo primero que quiero es que nunca pierdan el sueño que sigan adelante que se esfuercen bastante y luchar por lo que más quieren que no se olviden tampoco de lo que son las cosas de afuera de lo que son en la escuela de que no olviden a su familia de que muchas veces muchas personas hablan de que durante el béisbol que él cambió que la persona que no es el mismo siempre hay que mantener algo que es sumamente importante y es la cuestión de los valores y lo que es la humildad siempre manténse siendo el mismo mantener a sus familiares y a todas las personas juntos que luchen por los sueños que trabajen duro y que hay algo que en lo cual nos han impulgado bastante es que siempre trabajas al 100% sin querer que alguien te vea porque el trabajo es para ti es tu desarrollo y eso es lo que te está haciendo bien para ti no trabajar para alguien más trabajar por uno mismo y siempre hacer las cosas de buena manera siempre hacer todo bien que eso todo tiene su buena siempre viene algo bueno para ti muchísimas gracias Roberto tremendo mensaje así que gracias por estas palabras muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí y por compartir el tiempo con nosotros muchas gracias bien las palabras de Roberto de Jesús Muñoz Finol jugador de los marineros de Seattle no 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 no